Bueno, señoras y señores, este es el informe, es cordero, la pieza que nos faltaba y también una moto que tiene, todos ellos tienen Harley Davidson, que es una moto bien norteamericana. Y bien costosa además. Y bien costosa. Es una de las más costosas. Cari, ese es uno de los vendedores más importantes de Harley Davidson. Eso así. Y no entiende por qué Gorin, el dueño de Globison, registró la moto en su casa, ahí en los roads. John Carollo, ¿esto es legal o ilegal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, legal lo es, pero muy inusual, porque tú vas a poner como tu dirección una casa en donde tú no vives. Por ejemplo, la registración por los últimos tres años le tuvo que haber llegado a ese señor a esa casa. Claro. O sea que él sabía, tenía que saber lo que se hizo. Por lo menos su cuñado, el de Raúl Gorin, el que le llamen el enano. El Perdomo. El Perdomo, Gustavo, porque mide 5.3 y es parte del circoceso de abogadito que vendían el voto de los jueces a cambio de Bolívares y más. Ese la tiene registrada en su casa, pero la casa no está a nombre de él. Ahora, ¿por qué es el señor? Y este señor, ¿cómo? Es decir, él parece que no tiene información, porque la pregunta que le hace a Javier es, ¿y qué? ¿Se le perdió la moto? Cari, Cari, aquí lo que ha pasado es, tristemente, que han ido a algunos enchufaditos ahora cubanos, americanos, de frente, para tener frentes. Otros que para ganarse algunos dólares se han dejado usar, pero la razón que, y quiero estar muy claro en esto, ya que hoy se va a dar a conocer varias cosas. Y sobre todo a Seriani, la razón que Amistades me dieron tanta información para poder haber hasta ahora secretamente ayudado a Seriani con todas estas investigaciones. Pero no lo diga así al tarde. Tres de los descarados más grandes que tiene Venezuela y tiene esa dictadura, estos tres dueños de Globovisión, que cerraron la última cadena de televisión que se podía hablar. Ya no hay libertad ninguna por televisión para hablar en Venezuela. Ahora, alcalde. Pero la razón, y quiero estar muy claro, que esas amistades, mea, que están en posiciones de conocer, me asistieron para que yo pudiera hacer algunas cositas más Seriani, pudiera hacer esta serie, es simplemente porque queríamos dar un regalo a esos muchachos, a esos chamos y chamas valientes venezolanas, para que sepan los descarados a esto, en dónde están, en dónde viven, la clase de cientos de millones de dólares que le han robado a la patria venezolana y han traído para la barca y que el dictador Maduro de la República Bolivariana de Venezuela, colonia cubana, sepa que va a perder mucha plata aquí, que no la va a poder sacar a tiempo. Y que estos señores, que sepan desde ahora que se van a tener que ir de Miami, a las buenas o a las malas. Ahora, yo le voy a decir siempre alcalde, porque para mí usted siempre va a ser el alcalde consentido, lo conocí como alcalde y para mí siempre va a estar de alcalde en mi corazón. No tenemos la información y agradezco que usted la haya disipado y la haya abierto así, que ha sido usted el que ha ayudado a Seriani a hacer esta serie. Pero Seriani ha trabajado mucho en esto. No hay duda, se tiene un hombre sumamente trabajador. Ha hecho muchas cosas. Ese no es el punto. El punto es, estamos desenmascarando a venezolanos que Seriani ha hecho un trabajo sumamente ardo. Mi pregunta es, ¿existen, o que usted estuvo ahí, existen chavistas dentro de la alcaldía del Doral? No estamos aquí para hablar de eso hoy. La semana que viene vamos a hablar de los enchufaditos. Estamos aquí para hablar de los súper enchufados. Pero hay enchufados dentro de la alcaldía del Doral. Estamos hablando de los súper enchufados. ¿Qué me trajo los regalados? No los enchufaditos. ¿Enchufaditos? Los enchufaditos. Pero sí me han pedido que le traiga a Seriani algo hoy, porque tengo entendido que ya lo están acusando la dictadura directamente de ser agente de una agencia de inteligencia norteamericana. Y, Seriani, hoy sales, hoy sí sales afuera del clóset. Así que ya que lo sepan. ¡No! El regalo que te mandan. ¡De la CIA! Y aquí para que puedas tomar tu café y tu agua. ¿Es la tacita de la CIA? Ya salió del clóset, Seriani. Ya sabemos quién es, Seriani. ¡Yo soy de la CIA! Gracias, Joe. Señores, ya venimos. Estos agárrense quien pueda. ¡Preséntese, señores! Está Joe Carollo en ACUP, señoras y señores. Estamos hablando de los enchufados, la serie que estamos haciendo. Trajo fotos. Joe trajo una foto de los... ¿Se la podemos ver, señor director? Ahí está. Joe son los dueños de Globovisión, ¿verdad? Ahí tienen los tres dueños de Globovisión. El principal es el que está más pegado a Maduro que Raúl Gorrín, que es el dueño de 90 y pico por ciento de Globovisión. Al lado tiene Juan Domingo Cordero. Y el último, el primero que se ve, es el enano Perdomo. Gustavo Perdomo. El cuñado de Raúl Gorrín y vecino en Coco Plom. Del otro lado del dictador, tienen el vicepresidente actual de la dictadura venezolana, Colonia Cubana. Después viene la esposa del dictador y el último con el gorrito rojo es Diosdado Cabello. Maduro, ahora, ¿cómo estos tres descarados que están muertos de risa con esos tiranos responsables de asesinar a jóvenes venezolanos en las calles, de golpearlos, de abusarlos, pueden estar aquí en Miami? ¿Disfrutando de Ferrari, Bentley, Rolls Royce? No le va a durar mucho. Joe, ¿por qué Gorrín está registrado, algunas cosas de él, en Texas, en un shopping? Y también, ¿por qué el barco está registrado en una isla del Caribe? Bueno, el barco mide unos 100 pies. Se llama Eloína, que acabó de entrar de regreso, parqueado en su casa, marzo 10. Para que sepan. No lo movió. Marzo 10 fue que llegó. Bueno, que entiendan estos señores que no se pueden mover ya sin que no lo estén mirando y no pueden levantar ni un teléfono en ninguna parte del mundo que no se va a oír también de qué están hablando. Joe, yo necesito hacerle esta pregunta porque no la puedo pasar por alto, acaban de, desgraciadamente, usted acaba de perder su empleo como administrador de la ciudad del Doral. ¿Cree usted que el motivo de toda esa información que usted le ha proporcionado a ACUP y a Javier Seriani haya sido una de las claves que el alcalde Luigi Boria causó esta reunión para su despido? Bueno, mire, Karen, yo no voy a ir aquí a hablar de eso hoy, en otra ocasión podemos, pero sí te voy a decir esto. Le he hecho dos preguntas nada más y ninguna de las dos me las voy a comentar. Sí, sí te voy a decir esto, que cuando, un par de semanas atrás, el senador Marco Rubio y el senador Bill Nelson tuvieron una conferencia de prensa en el Doral y me pidieron que hablara. Y por primera vez, antes que usted empezara en esta serie, yo empecé a hablar de estos tres señores que las bocas se cayeron de la formación que di. Y cuando el senador Rubio me dio las gracias a mí, que hubiera querido que no lo hubiera hecho ahí, por la ayuda que le estaba brindando al Comité de Relaciones Exteriores, que es el comité que está investigando a toda esta gente, el alcalde se puso muy nervioso, brincó al final, a decir que lo culpable de todo es el gobierno americano. Bueno, porque comprado petróleo a Venezuela, el gobierno americano no compra petróleo a Venezuela, compañías privadas, sí. Te invitamos a la semana próxima, pues se nos fue el tiempo, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por el regalito de la CIA, para que lo vea más duro. Y vamos a una pausa, ya venimos. Ya venimos, ya venimos, vamos señores, vamos a una pausa y ya volvemos.